Buenas tardes, voy a empezar respondiendo dos preguntas que me han pasado. Y después de ello, voy a retomar dos o tres puntitos que me quedaron en el tintero de la sesión anterior. Y después de ello, entonces voy a continuar con lo que había prometido. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Una de las preguntas dice, todas las presentaciones han apuntado hacia la necesidad de construir nuevas subjetividades. La pregunta dice, ¿cómo se concreta en la práctica la construcción de estas nuevas subjetividades? La construcción de la subjetividad está atravesada por todo tipo de, no solamente experiencias, sino conocimientos. El conocimiento es la actualización o clarificación de un tipo de conocimiento. Poco en la línea de Hegel, cuando aparece una pequeña lucecita de un tipo de experiencia y o acontecimiento, a eso se le llama sentimiento. Por ejemplo, queremos una revolución, ¿no? Me estoy situando, digamos, entre el 98 y el 2002, acá en Venezuela, ¿no? Queremos una revolución. O sea, al principio es un sentimiento. Y poco a poco ese sentimiento se va llenando de contenido. En la medida en que se llena de contenido, o sea, de conocimiento, es cuando ese sentimiento deja de ser un mero sentimiento y se convierte en conocimiento. Entonces, pero convirtiéndose en conocimiento, como dice Marx, puede llegar solamente al plano de la interpretación. Entonces, cuando dice, hasta ahora los filósofos, lo único que se han dedicado es a interpretar, ¿no? Entonces, es cuando se llega a la definición de algo, ¿no? Entonces, dice Marx, de lo que se trata es de transformar, que es la realidad, ¿no? Entonces, hay que pasar del conocimiento al plano de la praxis, ¿no? Entonces, para pasar del conocimiento o del concepto o de la interpretación al plano de la praxis, lo primero que hay que preguntarse es sistemáticamente. Por eso les leía esta cita de Marx cuando él recuerda y o recurre a Feuerbach, cuando él dice de que voy a ir mejor a la cita. La crítica de la religión desemboca en la doctrina de que el ser humano es el ser supremo para el ser humano. Hasta ahí llegó Feuerbach, ¿no? Entonces, todo tipo de religión, todo tipo de modelo ideal es obra humana, eso quiere decir. Entonces, una vez que se llega a eso, ¿no? Entonces, ahora el criterio como para poder definir con sentido cuándo un tipo de creencia, religión, ideología, concepción, etcétera, etcétera, es o no buena, es cuando toma como criterio al ser humano entendido como ser supremo. Entonces, yo en las reflexiones relativas a Muntzer, cuando Bloch está hablando de esta discusión con Lutero, para Lutero el ser humano es pecador por naturaleza y se acabó, se agrada el pecado y lo mete dentro de la subjetividad. Entonces, como es pecador, es pues despreciable, ¿no? Entonces, Muntzer hace la crítica a este tipo de definición de lo que es el ser humano. Y ojo, Lutero recusa a la Biblia, pero recurriendo a la misma Biblia, por eso el problema es de interpretación, recurriendo a la misma Biblia, Muntzer produce otro tipo de interpretación. Entonces, ¿para qué vino el Mesías? Para decirnos que el ser humano por naturaleza no es pecador, sino que puede convertirse en divino. Aquí el problema, yo decía, es el contenido, ¿qué se entiende por divino? ¿qué se entiende por Dios? En la modernidad es sinónimo de adoración. En los pueblos originarios ese concepto no existe. Lo que existe es desrespeto, desrespeto de reconocerle honor o respeto. Por eso, todos los sabios, los amautas, tramaltinimes, de los pueblos originarios, dicen, aquí no existía la idea de Dios. Y cuando nos acusaban de ídolo atrás, estaban, por decir, digamos, cuando se les rendía, por decir, reconocimiento, pleitesía, o respeto, por decir, a la tierra. ¿Por qué? Porque la tierra nos da de comer, pues, o a la lluvia. Del cielo cae agua y esa agua, pues, la recogemos, la tomamos, satisface nuestra vida, digo, nuestra sed y posibilita la vida. Entonces, se le agradece a eso, se le brinda respetos, no se la adora. De eso hay cualquier cantidad de ejemplos. Entonces, los seres humanos en estas tierras reconocían ese tipo de servicio que la naturaleza prestaba al ser humano y le correspondían con respetos. Entonces, como son entidades vivas, también comen, entonces les daban de comer. Y con esto tienen que ver los ritos. Los espíritus o las espiritualidades se alimentan de olores, aromas. Y este conocimiento quienes lo desarrollaron muy bien son los hindúes. Los hindúes son los descubridores, los desarrolladores de la cultura de las especias. Entonces, aquí atrás hay una glándula, no recuerdo cómo se llama ahorita, ellos dicen, y creo que a partir de ahí se deduce la idea del tercer ojo. No, entonces dice el cerebro, para ser cerebro, para comportarse como cerebro, de lo que mejor se alimenta son de los aromas, con lo que mejor se fortalece son los olores, los aromas. Y esa es la función de las especias. Entonces, cuando sentimos esos aromas, van directamente al cerebro. Entonces, el cerebro se excita en buen sentido de la palabra, se despierta. Esa es la función que cumplían el humo del tabaco. ¿Se acuerdan los indios norteamericanos, la pipa de la paz? Entonces, ellos se relacionan con el tabaco en sentido ritual. Cuando uno se relaciona en sentido ritual, los productos de la naturaleza responden de ese modo, porque se les está dando respeto. Entonces, sienten, ustedes recuerdan, cuando fumaban, se hacían el humo, entonces aspiraban, y el aroma ese, entonces sale el aroma, si no, no sale. Entonces, iba directamente al cerebro. Y producen en el cerebro lo que dicen los sabios mesopotámicos. O sea, no solamente son los judíos, por decir, también están musulmanes. Entonces, que para producir sabiduría, esto tiene que estar en paz, tranquilidad. La sabiduría es obra de la paz. Entonces, cuando habían problemas, se reunían entre ellos y empezaban a discutir. No, 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 el sabio de ahí dice, vamos a fumar primero la pipa de la paz. Entonces, mientras estaban fumando, si al principio estaban así, bien belicosos, etcétera, etcétera, mientras van fumando, se va aclarando todo. ¿No? Así que les voy a soltar un detallito. ¿Saben ustedes qué tipo de puros fumaba el Che? Y Fidel, especialmente al principio, eran especiales, ¿no? Justamente para este tipo de relación. Bueno, este tipo de consumo, por decir, con el capitalismo, se pervierte. O sea, la perversión de la hoja de tabaco es el cigarrillo. O sea, el capitalismo viene, es un rey midas al revés. Todo lo que es bueno, lo convierte en su contrario. Entonces, con el cigarrillo, es veneno. Lo mismo pasa con la hoja de coca y la coca-cola. Y así sucesivamente. Bueno, el problema es de un conocimiento que se deduce. Entonces, nosotros adquirimos conciencia cuando a cada momento le vamos preguntando al conocimiento, al concepto, a la interpretación. De ahí, ¿qué se deduce? Feuerbach, de la afirmación esta del conocimiento, este de la interpretación, esta de que la crítica de la religión desemboca en la doctrina de que el ser humano es el ser supremo para el ser humano, no deduce nada. Entonces, Franz Sinckelheimer dice, eso está bien para el arte. O digamos, tipo la novena sinfonía de Beethoven. El problema es la política, ¿qué se deduce? Entonces, Marx deduce, dice, esta afirmación, dice, termina en el imperativo categórico de derribar todas las relaciones sociales en las que el ser humano no aparece como ser supremo, sino como rebajado, humillado, abandonado, despreciado. Ese es el problema. A cada momento, ¿a quién le voy preguntando? O sea, ¿qué se deduce de tal o cual tipo de conocimiento? Entonces, puedo desarrollar una praxis con sentido. De lo contrario, es ingenuo. Por ejemplo, cuando yo parto de la modernidad, ¿qué es aquello que, por ejemplo, qué es el Estado moderno? Esta discusión se dio en Bolívar mucho tiempo y en parte se sigue dando. No ha terminado porque es un problema complicado. Genés Zabaleta decía de que el Estado boliviano era un Estado aparente. Aparente quiere decir, formalmente tiene los edificios y las instituciones, pero subjetivamente Bolivia no es todavía un Estado. Es más, la presencia de los edificios no está regada a nivel nacional. Es más, las instituciones o los edificios que funcionan con tal o cual tipo de funcionario ni siquiera conocen el amplio espectro de la población o del territorio nacional. Pongo un ejemplito. Ahora, por ejemplo, hay una medida que dice que todo funcionario estatal tiene que dominar por lo menos una lengua originaria, ya sea el aymara, el quechua, el guaraní, etc. Antes, no, no. Entonces, había problemas en zonas rurales, digamos, de la parte aymara o quechua, y había un problema y los funcionarios ni conocían ni entendían ni les interesaba entender el problema. Entonces, en ese sentido era un Estado aparente, por eso a cada momento tenía problemas. Bueno, porque nunca respondía a las necesidades del pueblo, porque no partía del pueblo. Entonces, llegamos a una situación en la cual ahora sí podemos tener un Estado, una nación. El 2008, desde el 2001, desde el 2003 en adelante, es todo un proceso. Ahora tenemos la posibilidad de poder construir un Estado, nación o un Estado nacional. Y de pronto, en pleno proceso descubrimos que no somos una nación, sino que somos plurinacionales, una multitud de naciones. Entonces, si nuestro Estado, o mejor, si el proyecto que queremos, estamos produciendo una revolución para poder desarrollar un Estado a la altura de nuestra historia y o cultura, y no reconocemos que es plurinacional, entonces, ¿cuál se evoluciona? Y de pronto, por las luchas, aparece ahí en el papel que ahora el Estado, si va a ser Estado, no puede ser nacional, sino que tiene que ser plurinacional, porque hay muchas naciones. Primero. Segundo, el Estado de pronto descubre de que la mayoría de estas naciones tienen conciencia comunitaria. Entonces, el Estado ya no puede ser social solamente, tiene que ser comunitario. Entonces, para poder redactar la famosa Carta Magna, hay muchos abogados, constitucionalistas, politólogos, y toditos tienen formación moderna. O sea, tienen el conocimiento moderno. Entonces, una vez que tienen el conocimiento moderno, ¿de ahí qué se deduce? El Estado moderno. Y por definición, el Estado no es ni plurinacional ni comunitario. Entonces, empieza la lucha política, ¿no? Entonces, y ojo, es gente de izquierda que han participado del proceso, entonces dicen, no, pues, esto no se puede. Si la definición de Estado dice que el Estado moderno es nacional, unitario, y a su vez social, no puede ser comunitario ni plurinacional. Entonces, lo que es, define lo que puede ser o lo que debiera ser, ¿sí se entiende? De el concepto, de la interpretación, ¿no? Del contenido de un conocimiento, se deduce que es aquello que se puede o no se puede, que es aquello que se debe o no se debe. Y, bueno, dice, ya, ya, bueno, hay mucha lucha, mucha pugna, etcétera, etcétera. El Estado boliviano tiene que ser comunitario, tiene que ser plurinacional, etcétera, etcétera. Entonces, dicen, bueno, entonces, ¿dónde está la teoría de cómo se puede ser un Estado comunitario y plurinacional? No hay, pues, libros, no hay nada. Todo lo que hay es cómo debe ser el Estado, cómo se llama, moderno. Es cualquier cantidad de libros. Entonces, lo nuevo hay que producirlo, hay que construirlo. Bueno, quiere decir que la nueva subjetividad hay que desarrollarla, no solamente para convertirla en conocimiento, sino que a partir de ese conocimiento lo que se deduzca sea aquello que se pretende. Entonces, solamente cuando se está empezando a construir lo nuevo es porque hay una subjetividad nueva. Entonces, en Hegel y en Marx esto es fundamental en el sentido de que la objetividad es un despliegue y un desarrollo de un tipo de subjetividad. Entonces, en este momento, la objetividad al interior de la cual nosotros estamos intentando transformar la realidad es la objetividad que ha producido la modernidad como horizonte histórico, cultural, político, etcétera. Entonces, de pronto, ahora aparece otra subjetividad. Si hay otra subjetividad, lo que se deduce de esta nueva subjetividad es otra objetividad. ¿Sí se entiende? Mientras tanto, estamos en tensión o contradicción existencial. El tipo de conocimiento con el cual he sido formado, hacia dónde me conduce. Por decir, hacia lo moderno o hacia lo comunitario. Y empiezan con las cosas más sencillitas. Entonces, tengo en qué significa pensar desde América Latina un capitulito y qué significa transmodernidad. Este tipo de conceptos y categorías no son teóricas en sentido estricto. Son políticas en el sentido existencial de la palabra. Si no hacemos primero un sentimiento de este tipo de categorías, difícilmente vamos a poder producir no solamente un contenido, sino también otra nueva objetividad. Entonces, la nueva subjetividad no se la produce de la noche a mañana. Ahora voy a leer un librito y ya tengo una nueva subjetividad. No, la nueva subjetividad no se la produce solamente con conocimiento, se la produce materialmente. Voy a poner otro ejemplito. Algo al respecto he dicho, pero vale así. Ayer me abordaron unos compañeros de un doctorado en doctrina de seguridad aquí, de venezolana, nacional, etcétera. Entonces, yo les decía, la única forma de transformar no solamente esta realidad, sino nuestra realidad, porque esta realidad es una parte en el contexto de la realidad. Y ahorita voy a llegar al problema de la universalidad con Marx. Es que, le digo, nosotros, o sea, ustedes, tenemos que consumir solamente lo que nosotros producimos. Y eso empieza desde la papa, desde la yuca, desde el frijol, hasta la doctrina de seguridad nacional venezolana. ¿Sí se entiende? Cuando yo consumo todo lo que estoy produciendo, en lo que estoy consumiendo está presupuesta la intencionalidad con la cual estoy produciendo lo que quiero reproducir como objetividad en el sentido de nueva realidad. ¿Sí se entiende? Entonces, la relación teoría y praxis aquí es inesindible. O sea, lo primero que me aparece como problema es hacia dónde me conduce tal o cual tipo de conocimiento. O sea, qué tipo de práctica. Y eso es a cada momento. Voy a poner otro ejemplo ridículo. Vamos a suponer que soy una dama. Y quiero ser bien chavista, bien plurinacional, bien comunitaria. Y estoy preocupada de vestir siempre a la moda. Chanel, teñirme el pelo con tacos altos. Inmediatamente aparece la otra contradicción. ¿Sí se entiende? No. ¿Lo ve? Entonces, si, por decir, antes era un consumidor serio de este tipo de productos, automáticamente empiezo a dejar de consumir ese tipo de productos. ¿No? Aclaración. No estoy diciendo, a partir de ahora, queda prohibido comer hamburguesa, queda prohibido tomar Coca-Cola, queda prohibido los celulares. No, no estoy diciendo eso. Una vez al año no hace daño. El problema es que sea hábito. Cuando sin Coca-Cola soy nada. Cuando sin hamburguesa soy nada. Etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con el celular. Y hace rato que yo siempre digo, ¿no? Este servidor ha decidido no utilizar celular. Sé lo que implica todo ello. ¿No? Entonces, no utilizo celular. Y hasta ahora, les digo honestamente, compañeros, no lo he necesitado. ¿No? Entonces, el capitalismo es la producción sistemática de nuevas necesidades. ¿No? Y produce nuevos satisfactores. Si antes vivíamos bien con 10 satisfactores, ahora para poder vivir bien necesitamos 100. ¿No? Entonces, si antes vivíamos bien con, me estoy inventando, 50 dólares al mes, ahora necesitamos 500 dólares al mes. Entonces, si yo creo en la forma de vida europeo, norteamericano, occidental, el sentido de mi vida es buscar esos 500 dólares al mes, todos los meses, porque de lo contrario me voy a sentir mal. ¿No? Entonces, un tipo de conocimiento es siempre un criterio de orientación de un tipo de la práctica. ¿No? Sin embargo, necesito, por decir, para trabajar, producir todo esto, necesito computadora. No estoy diciendo, compañero, si usted dice que es chavista, comunitario, usted no tiene que utilizar celular, está pecando, compañero. No, no, no tiene nada que ver con eso. El problema es, ¿no? Dice el propio Marx, el capitalismo produce las mercancías con un sentido a priori, que se realiza a posteriori. En este caso, el problema es, ¿no? El capitalismo ha producido, digamos, el celular o la computadora con un tipo de intencionalidad. Entonces, yo me apropio de esa mercancía para darle otro tipo de sentido, otro tipo de intencionalidad. Ahora, ¿quién nos lo dijo esto? Las compañeras comandantas zapatistas. Entonces, les estoy hablando del 98, más o menos, cuando fueron por primera vez al Distrito Federal a visitar a los estudiantes. Y le preguntaban, nosotros queremos saber cómo es que podemos colaborar, todo eso. Entonces, ustedes allá en la selva, nosotros aquí, felices con la computadora. Entonces, ella, así, una comandanta. Sí, ustedes, bueno, conocen las fotos de las comandantes, chaparritas. Entonces, así con su vestimiento le dice, y le dije, compañero, el problema no es tener o no una computadora. El problema es, ¿para qué voy a hacer uso de la computadora? Si para estar chateando, viendo desnudas, peladas, todo eso, o para la revolución. Entonces, es para darle otro tipo de sentido. Pero de eso, la pretensión de eso tiene que ser explícita. Entonces, por eso necesito tener claridad conceptual de hacia dónde quiero ir para tener conciencia del criterio de orientación de la praxis a diario, a cada momento. Y cuando uno tiene conciencia ética, uno no necesita que el compañero le esté diciendo, oye, mijito, no estás chavista hoy día, sino que uno mismo automáticamente está. Y por eso hablo de la atención existencial, uno mismo. Y el cerebro se empieza a desarrollar. La neurobiología dice que el cerebro ético es el más complejo, es el más desarrollado, el más elaborado. Porque a cada momento está evaluando la pretensión de bondad o no de los actos que intenta o no desarrollar. ¿Sí se entiende? Entonces, los conocimientos son criterios de orientación para que la praxis posible tenga sentido en la perspectiva que queremos desarrollar nosotros. Por eso a cada momento, ustedes leen un párrafo, bueno, ¿hacia dónde conduce esto? ¿Qué tipo de práctica es posible a partir de este tipo de conocimiento? Y es una forma de evaluar inclusive lo que dicen los compañeros, todo eso. Ustedes van a ver, digamos, cuando se estén haciendo las discusiones en la Constitución, todo eso. Allá en Bolivia hay gente que está en las instituciones bolivianas y no creen en lo que el indio cree. O sea, creen en el indio, ¿no? Sí, es un ser humano todo eso, pero pues tiene que modernizarse, ¿no? Porque en lo que cree el indio son mitos, ¿no? Son, bueno, en el campo mítico, sí, interesante. Y no se dan cuenta de que el discurso de la modernidad es también otro mito, no se dan cuenta. En el librito de Cinkelhammer, Totalitarismo del Mercado, ahí hay cualquier cantidad de argumentos para… ¿Se acuerdan? Este marxista que está de moda, David Harvey, ¿no? Franz Cinkelhammer se lo chamaquea, ¿no? Eso es en mexicano, ¿sí se entiende? Se lo chamaquea, lo trata como chamaco, o sea, no sabe Marx, pues, ¿no? Franz Cinkelhammer, ¿no? Porque él dice, ¿no? Hablando de la Pachamama, bueno, esos son mitos, son… Es una hipótesis, entonces hay quien que la me agarra, ¿no? Los mitos de la modernidad, ¿no? Esos son reales. O sea, no estamos, no podemos estar más allá del mito o la utopía. El problema es cuál de ellos conduce a la vida y cuál de ellos conduce a la destrucción de la vida, ¿no? Entonces, no es que este servidor siempre dice, yo opto por los pueblos originarios no por simpatías culturales, o sea, no porque provenga de ellos, sino que tengo un criterio de orientación como para poder saber por qué es que opto por ellos, porque me parece mucho más racional, ¿no? Que el gran relato de la modernidad, ¿no? Porque a partir de ahí me permite no solamente orientar una praxis con sentido, sino una praxis que tienda para ir más allá de este tiempo histórico que ha producido la modernidad. Entonces, por eso hacemos teoría. El criterio, en este caso, es la práctica. ¿Y qué tipo de práctica? La política. Pues la política aquí es fundamental. La política es el criterio de orientación para ver qué tipo de conocimiento eso no tiene o no sentido, o eso no es pertinente, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice cómo se concreta en la práctica la construcción de estas nuevas subjetividades, pues de ese modo, ¿no? La segunda pregunta. Me parece necesario dentro del análisis considerar cómo se da el proceso de resistencia y el modelo ideal indígena. Yo creo que, en parte, al problema este de la resistencia, Karina dio una buena respuesta, ¿no? El problema de la resistencia es cuando nosotros, digamos, no tenemos alternativa frente al embate de la modernidad. Bueno, está duro, ¿no? Entonces, para que no termine de acabarnos hay que resistir. Nosotros estamos más allá de la resistencia, ¿no? Estamos en el ámbito de la propuesta de algo completamente distinto a lo que sea la modernidad. O sea, ya no estamos en el ámbito sólo de la resistencia, estamos proponiendo, y no solamente para los venezolanos o los latinoamericanos, sino a nivel mundial. Hay una propuesta, sería de cómo se llama, de universalidad. Y este debate también lo tuvimos mucho en Bolivia, cuando se hablaba, por ejemplo, de las economías alternativas, o de las formas de vida alternativas. No, compañeros, qué alternativa, ni qué alternativa. Cuando hablamos de lo nuestro como alternativo, estamos diciendo, bueno, lo nuestro es una forma de vivir en comparación o en relación a otras formas de vivir, como la de los capitalistas. Entonces, así los dejamos tranquilos a ellos, sin ningún problema. El problema es demostrar que la forma de vida del capitalismo, la modernidad, es irracional. Ese es el problema. Entonces, por eso digo, ¿no? Hay que desarrollar con pretensión de universalidad, con pretensión. Con pretensión quiere decir que en la medida en que lo vamos construyendo y o produciendo, hay que ir demostrando a cada momento que es lo más racional. De tal modo que hasta el contendiente pueda decir, órale, bueno, esta es una aspiración muy exagerada, ¿no? Pero, bueno, existe como pretensión, en el sentido de que hasta Donald Trump diga, órale, sí, ¿no? Si tienen razón ustedes, vamos a cambiar. ¿No? Y es un poco también como pretensión, como modelo ideal, ¿no? También en Bolivia, ahí discutiendo con los compañeros, porque en Bolivia, ustedes saben, es un estado no solamente con sectores de, con población blanca, si literal blanca, también indígena y también mestiza. Y a veces los mestizos son peores que los blancos, ¿no? Entonces, el boliviano, así como el venezolano, es bien, no es bien, como dicen en México, bien bronco, ¿no? Entonces, este les decía, imagínense que somos capaces de desarrollar una argumentación con la cual, para producir una revolución plurinacional, comunitaria, ¿no? No sea necesario ni siquiera, o sea, no estoy diciendo disparar un tiro, sino donde no sea necesario ni siquiera una sola mentada de madre. ¿Qué tal? ¿No? O sea, y para eso hay que saber desarrollar el argumento, ¿no? Yo lo he visto, gente de derecha, cuando uno tiene el argumento, por lo menos se quedan callados, y si no, yo he visto, se pasan de nuestro lado, en serio, aunque así en silencio, pero se pasan de nuestro lado, lo he visto. Por eso, desarrollar argumentativamente la pretensión que de justicia, éticamente hablando, tenemos es fundamental, ¿no? Y eso no es solamente resistencia, es capacidad de proposiciones, en ese sentido, o sea, no estamos solamente en la resistencia, o sea, resistimos, pero no es el sentido. Y el modelo ideal indígena para derogar con esa guerra de los campesinos, cómo se dio esa idea de rebelión con lo divino, otra vez un poco lo que decía, ¿no? Aquí es fundamental tener una claridad diáfana sobre qué es aquello que concebimos como ser humano. Si los chavistas, más chavistas, más hueso colorado, rojos, rojitos, creen que el ser humano es egoísta por naturaleza, ya, ya está, ya hemos fracasado. ¿No? Entonces, para producir una revolución burguesa, bueno, el ser humano es un ser egoísta. Pero para producir una revolución socialista con pretensión comunitaria, esa idea del ser humano no basta. Ahora bien, el problema aquí no es que yo tenga otra idea del ser humano, el problema aquí es que yo materialmente despliegue en el ámbito de la praxis esa idea que del ser humano tengo. Y eso tiene que ver con la segunda parte de la cita. Esta de Marx que dice, ¿no? La crítica de la religión desemboca en la doctrina de que el ser humano es el ser supremo para el ser humano. Ella termina, pues, en el imperativo categórico. O sea, el imperativo categórico es un tipo de mandamiento que uno se impele a sí mismo, ¿no? Un imperativo categórico a priori, donde todos mis actos van a estar orientados por esta afirmación. Termina, pues, en el imperativo categórico de derribar todas las relaciones humanas en que el ser humano es un ser rebajado, humillado, abandonado y despreciado, ¿no? Automáticamente es un criterio de orientación. Entonces, dondequiera que yo vea que un ser humano aparece de ese modo, lo primero que tengo que hacer es luchar en contra de eso. ¿Sí se entiende? Entonces, si yo digo, no, esto que dice Marx tiene toda la razón, todo eso, y estoy viendo que a compañeros indígenas, afro, lo están pateando por ahí y digo, ¡ay, qué pena! Y me voy. Eso es una mera idea, ¿no? O sea, no tiene nada que ver con la praxis, pero si he materializado eso en la subjetividad, lo primero que voy a ir a hacer es ir a luchar en contra de ese tipo de relaciones, mucho más si es que son estructurales. ¿Sí se entiende? Entonces, por eso, cuando conocen a un chavista, hueso colorado, todos que dicen, ¡no, qué mal, todo tipo de cosas! Y cuando los problemas dicen, ¡no, qué pena, lástima, Margarito, y se va! Ese es el termidor, ¿no es cierto? Entonces, el problema siempre es aquí, ¿cómo se llama? ¿Qué se deduce? Entonces, acá, ¿no? Marx está hablando del ser humano como ser supremo, es una forma de secularizar el ser humano como ser divino. Vuelvo a insistir de nuevo, porque yo provengo del marxismo secular, de este tiempo en el cual se creía que para ser marxista había que ser ateo. O sea, que si uno no era ateo, entonces fuera del partido, por decirlo. Entonces, a fuerzas había que ser. Entonces, el problema no es aquí la palabra divino, el problema es el contenido de eso, ¿no? ¿Qué significa eso? Entonces, fíjense lo que le escuché decir una vez a un rabino, gran rabino, ¿no? Entonces, la duda, la pregunta era lo siguiente. No, porque ustedes dicen de que, ¿cómo se llama? El pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios, ¿no?, para enseñarle al mundo lo que debe ser un pueblo, una hermandad de naciones, y están haciéndose con los palestinos y la cosa, ¿qué sé yo entre ustedes los judíos? Entonces, él dice, yo he estudiado el Talmud, no solamente una vez, sino muchas veces. He estudiado el Soar, ¿no?, que es un comentario de la Torah, n veces, y he llegado a la siguiente conclusión. Dice, el judío que no tiene los trece atributos de la misericordia, no es judío, aunque haya nacido de vientre judío. O sea, no hay un solo atributo de la misericordia, dice, hay trece atributos de la misericordia, aunque tenga apellido judío. O sea, dice, ese no es judío, entonces, ¿qué es? Es un Ereb Rab. O sea, es un infiltrado, ¿no? De esos es Kischinger. No, usted dice, ese no es judío, porque tiene claridad respecto de lo que es el contenido. Entonces, fíjense, la misericordia tiene trece atributos, ¿no? Eso se deduce de que el contenido de lo que sea Dios, o sea, Dios es Dios, porque es el misericordioso. No se deduce de que sea el que lo conoce todo, o el déspota, digamos, como se concibe en el siglo XX, de que yo soy Dios porque puedo hacer lo que me da la gana, y eso parte, en parte de, digamos, la tardía edad media, ¿no? Entonces, el rey encarnaba, digamos, a Dios en la tierra, era divino, entonces, y por eso podía hacer lo que le daba la gana. El problema es el contenido, y eso tiene que estar bien claro. Entonces, Marx, para no hacerse tanto lío, seculariza el ser humano como ser supremo para el ser humano. ¿Sí se entiende? ¿No? Entonces, yo, este servidor prefiere no hablar de la palabra Dios, porque es una palabra bien equívoca, y además, como dice Heidegger, en la modernidad, dice, gracias a la técnica, a la ciencia, y a la tecnología, hemos perdido la capacidad para pensar en términos metafísicos, en términos trascendentales. La razón se ha ontificado, o sea, solamente piensa en entes, piensa a partir de entes, y entonces ha perdido la capacidad, es como una amputación existencial que ha hecho la modernidad, para pensar en términos transontológicos, en términos metafísicos, peor, pues, cósmicos, ¿no? Entonces, por eso le ponen el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la palabra Dios, lo primero que hace uno es pensar en un viejito, un barbón sentado en una silla, o sea, en un ente. Dice, no está preparado para pensar eso el ser humano hoy. Y los sabios de los pueblos originarios eran cosmológicos, ¿no? Y no sé si nos sacas en tiempo, pero cuanto más óntico es el conocimiento, menos contenido de sabiduría tiene. Entonces, cuanto más cósmico es el conocimiento, es más sabio. Y la filosofía moderna ha dejado de ser sabiduría, porque se ha convertido en logos, en conocimiento para la dominación. Óntico. Cuando nosotros intentamos recuperar la racionalidad en términos de pensar la parte siempre en relación al todo, por eso la ciencia moderna después del siglo XX atacó al concepto de totalidad hasta hacerlo desaparecer. Mi pop era servido para eso. La miseria del historicismo, no podemos conocer el todo. Es cierto que no podemos conocer el todo, pero siempre lo tomamos en cuenta, siempre partimos de él. El hecho de que no pueda conocerlo no quiere decir que no deba saber, como vigilancia epistemológica, que siempre cualquier tipo de conocimiento, cualquier tipo de acto se da en el contexto del todo. Entonces, cuando sacan de la formación académica la discusión relativa al concepto de totalidad, a todos los que se forman después de la década de los 60 les quitan la posibilidad de pensar en términos universales. Todo el mundo piensa en términos ónticos. Técnicos, especializados, especialistas, etcétera, etcétera. Y para eso ha servido Popper. Entonces, por el concepto de totalidad, recuperar eso es fundamental, pero no en el sentido de Marx, no solamente en el sentido de Hegel. Y ahí, bueno, respetos por el maestro, pero pues ni modo, Lukács se quedó corto. Sus reflexiones relativas a la totalidad, es que no es filósofo, el literato nomás era. Y eso lo decimos ahora que estamos… Ustedes saben cómo es Duce, el maestro. Este año estoy cumpliendo 30 años de ser discípulo de Duce. Entonces, cuando uno encuentra al maestro, pues tiene que trabajar con el maestro. Entonces, uno aprende a tener este tipo de formación. Entonces, por eso ahora de muchos filósofos… Bueno, va a haber el próximo mes una mesa grande en Londres sobre decolonizing Marx, así se llama, y he visto ya los ponentes, los títulos, todo eso, dan ziza. Yo ya me río. ¿Qué creen que saben Marx? No, nosotros están parados de Marx. Y llega hasta el bando de decolonizing Marx. Son los más colonizados. ¿Cómo se relaciona con la Tierra? Entonces, el discurso del cielo es un discurso que tiene que ver con la totalidad. Ahora se puede entender bien. Porque el discurso del cielo está causando un discurso omnipresente. Pero produce ese tipo de discurso para entender lo que pasa en la Tierra. Por eso, en última instancia, todo gran relato del cielo, toda gran mitología, toda gran religión, todo eso, en última instancia, está hablando de la Tierra. Del modo como se entiende el cielo es un criterio de orientación para ver cómo es que me voy a comportar en la Tierra, o si no, cómo puedo entender los problemas y o fenómenos en la Tierra. Eso quiere decir. Para eso sirven los grandes metas del ato. Para eso sirven los modelos ideales. Weber le decía los tipos ideales. Popper ya le dice los modelos ideales. Entonces, ellos también necesitan justificar, argumentar, porque es que necesitan recurrir a grandes mitos y utopías, como el perpetuum mobile, o como la tendencia al equilibrio del mercado. Es un modelo ideal. Entonces, Michael Camdesus decía, el mercado funciona bien cuando creemos en el mercado. Si no creemos en el mercado, entonces ya no funciona bien. Hay que creer en el mercado. Hay que tener... Utiliza la Biblia. Ahí tengo citas, en mi libro, el Evangelio hasta argumenta y habla diciendo de que el hombre nuevo va a ser un funcionario del Fondo Humanitario Internacional. Yo me río. Qué bien que se ríen, compañeros. Hay que reírse de esos... Dicen en México, de esos güeyes. ¿Cómo se relaciona con el cuerpo? Ahí ya resbaló. Esa es una forma de entender a la corporalidad humana en términos de ente. Entonces, en mucho de nuestro pensamiento crítico se ha escurrido pensamiento que dice que crítico, pero que no tiene nada que ver con la crítica, que es una reproducción de la racionalidad moderna. Entonces, la corporalidad humana es una corporalidad porque es una unidad viviente, no solamente al interior de ella, sino en relación con... Dice Hinkgelamer, por ejemplo, dice, cuando lucho por la defensa de la Pachamama, en realidad lo que estoy haciendo es luchar por el ser humano, porque sin la Pachamama es imposible la vida del ser humano. Por ejemplo, el aire. Cuando lucho por la defensa del aire limpio, sin la cual las plantas no sobreviven, pero tampoco nosotros como seres humanos. Por eso, luchar por defender a la naturaleza como sujeto es parte de la lucha por la defensa del derecho humano a la vida. ¿Sí se entiende? Entonces, es cuando entiendo esta singularidad en relación con la universalidad. Entonces, no puedo desconectar eso. Cuando desconecto eso, ya, empiezan los problemas. O sea, el pensamiento crítico tiene que estar muy alerta a ello. Esa sería la respuesta a las dos preguntas. Entonces, ahora este retomo lo que se me había quedado en el tintero. Entonces, hace como unos dos meses más o menos dije públicamente por primera vez la hipótesis esta de que el capitalismo es una religión, es una hipótesis que no surge de Walter Benjamin sino de Ernst Bloch. Hasta donde yo sé, nadie ha dicho eso. Es posible que este servidor sea el primero en haberlo dicho. Pero pasa lo mismo con la idea de mesianismo y con la idea se acuerdan de las tesis de Walter Benjamin. La primera tesis de Walter Benjamin dice que pone un ejemplo del enano. Es una mesa de ajedrez que tiene cristales gracias a los cuales bueno, supuestamente el contendiente es un autómata. Es un tipo robot pero bueno, mecánico a principios del siglo XX más o menos está articulado. Entonces, cualquiera que juega con este automata o este robot ajedrez pierde. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, ¿y cómo lo hace el automata para ganar siempre cualquier partida de ajedrez? Entonces, dice, por debajo hay un enano que es expertísimo en ajedrez y que por una serie de espejos el contendiente no lo ve, pero el enano sí puede ver todas las jugadas y por eso es que todas las movidas que hace el automata son siempre para ganar. Pone este ejemplo Walter Benjamin y como conclusión dice, algo similar pasa con el materialismo histórico, con el marxismo. Dice, el marxismo, maternismo histórico va a ser invencible cuando se una con la teología la cual igualito que el enano no tiene que aparecer, tiene que estar oculto. Dice, pero cuando se una con el enano va a ser invencible. Eso dice. Entonces, esta tesis no había sido de Walter Benjamin, había sido de Bloch. Entonces, Benjamin lo toma de Bloch y Bloch lo dice acá. Voy a leer el parrafito ese y después de eso con lo del mesianismo. Igual, el mesianismo, el tiempo mesiánico como un tiempo de la revolución tiene que ver también con cómo se concibe el ser humano. La gran diferencia entre la idea judía de origen cabalista del mesías es que el mesías no es un individuo, es un pueblo. En cambio, en la tradición cristiana es un individuo. Entonces, la pregunta, bueno, los judíos no creen en Cristo o no creen en el mesías, Cristo es una mala traducción. Entonces, no creen en el mesías, pero cuando se les hace la pregunta, lo que pasa es que la respuesta es esta. El mesías lo que hizo, el fundador del cristianismo, lo que hizo fue traer a la tierra el espíritu del mesías para todos, no solamente para él, o sea, no es un programa individual. En cambio, los protestantes y los católicos como son más helénicos que semitas, entonces, lo traducen en sentido individual. Y por eso hay que irse a la tradición que está detrás. Entonces, siempre digo, para entender Levinas hay que entender el pensamiento rabínico, talmúdico, si no, no se entiende. Para entender Walter Benjamin hay que entender la tradición cabalista judía, si no, no se entiende. ¿Qué marxista se mete a eso? Ninguno. Porque no creemos, ¿no? Este servidor se ha metido a eso, pero no por ser judío o cristiano, sino porque mi problema son las espiritualidades andinas. Entonces, en diálogo estoy reconstruyendo un montón de misterios. ¿Se acuerdan esta afirmación griega que dice, ¿no? Donde entra el vino salen los secretos? Entre los helénicos, entre los filósofos griegos existía esta cultura, ellos eran rituales, ¿no? Ahora los filósofos de hoy no son rituales, ¿no? Entonces, mientras tenían sus conversaciones peripatéticas, siempre estaban tomando vino, porque donde entra el vino salen los secretos. estábamos discutiendo esto con compañeros, maestros, algunos profesores de filosofía en Chiapas, de origen maya, discutiendo este tipo de problemas, y ahí salió lo siguiente, si donde entra el vino salen los secretos, donde entra el mezcal salen los misterios, y con esos misterios estamos haciendo tronar a la modernidad y ese conocimiento lo tienen los pueblos originarios y lo podemos tener a condición de que creamos en lo que ellos creen, dice Walter Benjamin, perdón, Ernst Bloch, ya está terminando el libro, está al final, dice, después de haber hecho todo este seguimiento, dice, resplandece muy alto el espíritu de la utopía, ahora me olvidé de traer este mi libro, bueno, porque no es bueno andar cargando, mi último, el que se llama dialéctica del fetichismo de la modernidad, entonces, ah sí, está bien, perdón, 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 no, no, es que me estaba apoyando atrás, perdón, cuando pase eso, este díganme, está bien, dialéctica del fetichismo de la modernidad, en la tapa aparecen dos cóndores, pero detrás de los cóndores, más o menos velado, está el famoso ángel de la historia de Benjamin, ahí está, y lo pusimos con segundas intenciones, entonces, Hegel decía, de que el espíritu de la modernidad, el espíritu de los tiempos, se había, había pasado, o pasa habitualmente por tal o cual tipo de pueblos, dice, y ahora se posó en los pueblos europeos, modernos, y por eso el conocimiento, la revelación, etcétera, etcétera. Entonces, a contrapelo o haciendo una paráfrasis, Benjamin dice de que el tiempo en el cual está viviendo, dice, ahora es el tiempo del ángel de la historia, de la historia, ¿no? Entonces, en opinión de este servidor, en el siglo 21, estamos asistiendo al final del tiempo de la historia, perdón, al final del tiempo del ángel de la historia, de Benjamin, estamos asistiendo al surgimiento del tiempo del cóndor de la historia, ¿no? Esa es la esa es la metáfora. Pero para que acontezca el tiempo del cóndor de la historia, que está empezando a volar de otro modo, de modos rituales, son señales que dicen los, como se llama, los sabios de los pueblos originarios. Dice, tienen que volar juntos con el águila de los pueblos del norte, ¿no? Así como los pueblos del sur es el cóndor, entonces los pueblos del norte, los pueblos originarios del norte es el águila. Y cuando, pero solamente van a volar juntos cuando los una el quetzal centroamericano, ¿no? Y dicen que ese tiempo está cerca y que, bueno, este proceso del boliviano es parte de ese nuevo tiempo en el cual vamos a tirar por tierra los tiempos de la dominación de la modernidad. ¿no? entonces dice, resplandece muy alto el espíritu de la utopía, dice el blog. este resplandor ilumina la mansión del fenómeno comunitario absoluto. estoy leyendo literal, ¿no? De este modo, como conclusión del libro, acaban por unificarse el marxismo y la ilusión de lo absoluto. entonces, cuando dice ilusión del absoluto, por eso hay que saber leer. Quien lee literalmente del modo talmúdico no entiende nada. Entonces, hay que saber leer los textos, hay que saber con conceptos y categorías, hay que saber qué está detrás, ¿no? y hacia dónde está conduciendo eso. Entonces, la ilusión de lo absoluto es aquello que se ha desarrollado, por eso este librito lleva como subtítulo la teología de la revolución. Así como hay una teología de la dominación, él está apuntando aquí hacia una teología de la revolución. De hecho, los marxistas de su tiempo, así como un mote, como un apodo pero despectivo, le decían a Bloch, ah, es el teólogo de la revolución. Él era el marxista, de los más marxistas duros, pero lo han ninguneado de ese modo, ¿no? Y a Walter Benjamin le decían, ah, ese es el rabino marxista, igual también así medio despectivo y fíjense, han pasado los años y son los más, se está viendo que eran realmente los que habían desarrollado Marx con un pensamiento peso pesado. Entonces, dice, de este modo acaban por unificarse el marxismo y la teología o el materialismo histórico y el enano en una misma singladura y en un mismo plan de operaciones y lo hacen en cuanto energía de ese viaje y conclusión de todo universo ambiente en el que el ser humano fuera un ser oprimido, despreciable y acabado. ¿Ven? Está repitiendo lo que decía Marx, ¿no? Entonces, cuando todos nosotros empezamos a luchar por todo tipo de relaciones en las cuales el ser humano aparezca como dominado, despreciado, etcétera, etcétera, y luchamos en contra de eso, está aconteciendo el tiempo mesiánico, ¿no? ¿Para qué vino el Mesías? Entonces, aquí tiene, ¿no? Eso se llama tiempo mesiánico. La secularización del tiempo mesiánico es el tiempo de la revolución. ¿No? Cuando se viene atrás tocar todo tipo de relaciones de dominación, eso quiere decir. Dice, lo que toda esta reflexión afirma es que este nuestro mundo este mundo no es el definitivo paradero, sino que estamos buscando uno venidero. Entonces, dice, se está preparando la ascensión de un nuevo mesianismo, sea, pretensión de lo absoluto. Por fin familiarizado con el peregrinaje y con el inconfundible poder de la nostalgia que no aspira ya a la quietud del suelo, sino a la iluminación de nuestro propio instante vivido. En el contexto de toda nuestra historia, lo que ustedes están viviendo desde el 2002 hasta ahora es un instante. Ese instante hay que hacerlo brillar de tal modo que como faro ilumine no solamente a toda la humanidad, sino a todo este tiempo histórico que ustedes saben es oscuro a la adecuación de nuestro asombro y nuestra intuición. Entonces, estamos estupefactos porque nos estamos dando cuenta cuán criminal y asesino es el capitalismo y la modernidad. Estamos estupefactos y nuestra intención porque por esta revelación empezamos a captar que no estamos condenados a la dominación moderna europea occidental, sino que hay un más allá y es completamente esperanzador de nuestro más consistente y profundo ensueño de felicidad, verdad y desencantamiento de nosotros mismos y de una secreta divinidad y gloria. Entonces, él con Tomás Muntzer está diciendo bueno, vamos a suponer que no somos dioses, pero mesías sí podemos ser. Este tipo que como Chávez dice esto que ven aquí ya no me pertenece, es del pueblo, el sentido de mi vida, es de toda la comunidad, es el criterio de orientación ahora para que la vida tiene sentido. Cuando llega uno a eso adquiere una potencia que ustedes no se imaginan, cuando estoy ensimismado en lo propio, en lo mío, en la egoidad, la energía que tengo es la que procede de mi cuerpo, pero cuando yo me abro a la comunidad, la energía que tengo es la de la comunidad, cuando me abro a la Pachamama, la energía que tengo es la energía de la Pachamama, o sea, termino siendo bien potente y no despotenciando o impotente como los modernos y por eso consumen mucho esta pildorita azul, ¿no? Qué bueno que se ríen compañeros. Hasta ahí blog y lo que traía también en el tintero es otra vez vuelvo a esto. Entonces, yo había dicho de que los maestros están recurriendo a cierto tipo de citas claves a partir de las cuales se están produciendo otro tipo de interpretación, ¿no? Entonces, una de ellas era la que decía Dussel en sus metáforas teológicas, ya lo han publicado acá, en el Pes de la Zana, dice la crítica de la religión es la condición preliminar de toda crítica. Entonces, aquí sería la crítica del modelo ideal de la modernidad, que los modernos lo cumplen religiosalmente. es la premisa de toda crítica. Y Franz Inkelhammer, a partir de esta ficha, está en el mismo artículo, la crítica de la religión desemboca en la doctrina de que el ser humano es el ser supremo para el ser humano. Ella termina, pues, en el imperativo categórico de derribar en el imperativo de derribar todas las relaciones sociales o humanas, en que el ser humano es un ser rebajado, humillado, abandonado y despreciado. Entonces, como es un texto fundante, y en el último ensayo de Franz, en que Lamer dice, hay que repensar el problema de la dialéctica en sentido radical. Otra vez, el problema del método. Entonces, de todo lo que he estado leyendo hasta ahora de Marx, se ha encontrado cuatro textos en los cuales él explícitamente vuelve al tema y a partir del cual se puede desarrollar de modo explícito el modo como Marx ha desarrollado el problema de la dialéctica más allá del máximo del siglo XX. Entonces, estamos haciendo un comentario así pormenorizado, detallado, a estos cuatro textos. El primero es la introducción a la contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. La segunda es la introducción metodológica a los Grundris, 1857-1858. La tercera es el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política de 1859. Y la cuarta es el posfacio a la segunda edición del tomo 1 del Capital. Entonces, estoy haciendo un comentario detallado a estos cuatro textos y en cuanto tenga listo el manuscrito, pues lo publicaremos. Espero que se publique acá. Y ustedes van a ver cómo todo esto que estamos diciendo es consecuente con todo esto que está diciendo o ha dicho Marx y que el máximo del siglo XX en parte no ha dicho. Entonces, en este texto dice Marx, ¿no? El problema acá ¿no? es no solamente porque es que nuestros pueblos en el siglo XIX especialmente fines del siglo XIX principios del siglo XX no han podido ni pueden ser capitalistas o modernos in toto? ¿no? Entonces, ¿se acuerdan esta famosa frase Pekebu, pequeño burgués? ¿no? Es un concepto que acuñan los marxistas alemanes de ascendencia judía, ¿no? Como Benjamin, los de la escuela de Frankfurt, etcétera, ¿no? Entonces, ellos observan un fenómeno en sus padres porque ellos, sus padres quieren ser burgueses, quieren ser alemanes y ellos, como están trabajando mucho Marx y el capital, la burguesía, etcétera, etcétera, se dan cuenta la diferencia entre el burgués burgués, el burgués que tiene conciencia burguesa y el que quiere ser burgués pero no lo es, ¿no? A eso le dicen pequeño burgués, ¿no? En el lenguaje de Marx, ese es un burgués aparente. En el capital desarrolla muy bien Marx lo que significan las formaciones aparentes que a cada rato va produciendo el capitalismo. En apariencia es libre o de liberación. O de producción de riqueza, etcétera, en apariencia, solamente en apariencia. Entonces, acá Marx, el problema que está tratando y trabajando es que, bueno, se refiere a los alemanes, ¿no? Quieren ser burgueses, pero son burgueses aparentes, ¿no? Entonces, como burgueses aparentes, dice, sufren abstractamente los problemas de los burgueses como si fuesen problemas humanos. Dice, aunque no son burgueses, sufren y se alegran como si fuesen burgueses. Eso se llama ser burguesa aparente. Hoy en el lenguaje nuestro sería pequebu, pequeña burguesía, o sea, burguesía chata, complejada, colonizada, por decir. Entonces, cuando eso se vuelve cultura, nosotros, los latinoamericanos o sudamericanos, sufrimos abstractamente los problemas del hombre europeo, como moderno. Y aunque no somos europeos, sufrimos y nos alegramos como si fuésemos europeos. Es un poco lo que pasa con el fútbol, ¿no? Como el fútbol boliviano no funciona, entonces, no, pues si yo le apuesto al fútbol español, o mi equipo es el Barça y ese tipo de cosas y me alegro con eso y lo disfruto, como si fuese eso, pero no soy eso, no, es sufrir de modo abstracto, ¿no? Utilizo ese ejemplo para ilustrar la siguiente idea. Esto es desarrollar Marx, compañeros, esto es desarrollar Marx, saber leer Marx de modo situado, siempre desde un problema. Cuidado que queriendo producir una revolución socialista acá, produzcamos una revolución aparente, un socialismo aparente, ¿sí se entiende? ¿No? Porque, como dice Marx, por querer ser modernos aparentes o revolucionarios aparentes, cuidado que un buen día nos encontremos al nivel de la decadencia moderna, sin haber gozado siquiera de la riqueza moderna. Es lo que pasa con quienes impulsan procesos aparentes. ¿No? Entonces, para no caer en una revolución aparente, ¿no? ¿Qué hacemos? Aquí, revolución aparente quiere decir intentar producir una revolución en Venezuela que, como recordaba el otro día, con este ejemplo que ponía un exministro de la pelota Caribe en el sentido de una revolución venezolana a la Caribe, pues, ¿no? No sé, con frijoles y ese tipo de cosas, ¿no? Con maracas, así como a veces cantaba y bailaba el compañero hermano Chávez, ¿no? Porque eso es lo que ustedes son, eso es lo que somos, en parte. Entonces, tiene que estar hecha y desarrollada a partir de esa materialidad. Entonces, una revolución aparente quería decir agarramos el modelo soviético, ¡pum! y lo calcamos. Eso es fracaso total, ¿no? Entonces, dice, bueno, entonces, ¿cómo nos las arreglamos para no producir una revolución aparente? Entonces, Marx se pone a hacer una reflexión relativa, por un lado, a la revolución francesa, o sea, burguesa, vuelvo a recalcar lo siguiente, la revolución socialista soviética y los posteriores intentos de revolución tenían como imagen de lo que podía ser una revolución solamente revoluciones burguesas, ¿no? No había el ejemplo de una revolución socialista, ¿no? Bueno, nosotros durante todo el siglo XX hemos tenido ejemplos de lo que podría ser una revolución socialista todavía en Europa, o sea, europea, ¿no? moderna, con conciencia moderna, ¿no? Y ahora estamos en el siglo XX y ya sabemos hacia dónde conducen ese tipo de experiencias. Entonces, Marx se va haciendo sistemáticamente la pregunta ¿cuál sería el sujeto que podría encarnar la posibilidad de una revolución? Entonces, dice en este artículo la introducción a la crítica, a la contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Heger, dice que aquí está, para que la revolución de un pueblo y la emancipación de una clase especial de la sociedad civil coincidan para que una clase se haga considerar como la condición de toda la sociedad, tiene que tener una pretensión de universalidad, eso lo estoy diciendo yo, ¿no? Dice, es necesario inversamente que todas las deficiencias de la sociedad estén concentradas en una clase, que determina, perdón, que determinada clase sea la clase representante del tropiezo general, la encarnación de la barrera general, o sea, una clase en la cual se concentra todas las formas de dominio y explotación. Es necesario que una esfera social particular personifique el crimen notorio de la sociedad burguesa, de tal modo que el acto de emanciparse de esa esfera aparezca como la auto emancipación universal. Entonces, dice, eso no puede ser con la clase obrera burguesa, perdón, con la burguesía, tiene que ser con la clase obrera. Entonces, después de esta reflexión, entonces, dice, para que una clase sea por excelencia la clase de la emancipación, se requiere inversamente que otra clase sea evidentemente la clase del sojuzgamiento, en este caso de la burguesía. Y la clase por excelencia de la emancipación es el proletario. Entonces, la pretensión de dominio en sentido universal está contenida en la burguesía y la pretensión de liberación en sentido universal está contenida en la clase obrera. ¿Sí se entiende? Es el modo como está reflexionando Marx. Entonces, ¿cómo puedo solucionar esta contradicción? Entonces, dice, este tipo de negación conduce a la reflexión de que en el caso del obrero, siendo nada, si no soy nada, entonces debería hacerlo todo. O sea, ¿por qué el capitalismo le ha negado todo al proletariado? ¿No? Este texto de 1843 está todavía en Francia. ¿No? 1843, 1844. Después de eso, Marx se va a Inglaterra desde 1850. 1849, 50, se va a Inglaterra y empieza a trabajar en Inglaterra. Entonces, mediados de la década del 60, más o menos 1865, 66, se da cuenta Marx cómo la clase obrera se está aburguesando, se está acomodando, la clase obrera inglesa se está acomodando al tipo de relaciones que está imponiendo y desarrollando la burguesía. ¿No? Y en pleno siglo XX hemos visto cómo es que el modelo neoliberal en parte también ha sido hecho, ha sido desarrollado para hacer desaparecer a la clase obrera. De tal modo que la condición de posibilidad de una revolución socialista sea imposible. Una vez que no hay el sujeto posible de la revolución, cualquier revolución es imposible. Entonces, eso empieza con el modelo neoliberal. Entonces, en Bolivia ustedes saben, la clase obrera era llamado minero, el minero era la clase obrera por excelencia en el sentido de un compromiso y una conciencia política muy elevada. Entonces, para cualquier posibilidad de desarrollo, digamos, sin ningún tipo de atadura del capital, el límite era la clase obrera, en este caso, el minero boliviano. Entonces, el modelo neoliberal, con la implantación del modelo neoliberal, lo primero que hace el gobierno es cerrar las minas y para eso el imperio, para poder hacer eso el imperio, es algo similar a lo que pasa ahora, hace bajar el precio del metal, en este caso del estaño. Baja tanto el precio, sacó todo lo que había acumulado durante la Segunda Guerra Mundial, a precios cuasi regalados de las minas bolivianas, los acumuló ahí, porque en algún momento los iba a utilizar estratégicamente. Entonces, para la implantación del modelo neoliberal, toda esa riqueza acumulará cuasi gratuita, la empiezan a sacar al mercado y hace caer a propósito el precio del estaño. Entonces, se hace inviable económicamente la producción mineral en Bolivia. Entonces, por decreto se cierran las minas y entonces miles de mineros, digamos, el 80 o 90 por ciento de los mineros quedan en las calles, desaparecen los obreros y la implantación del modelo neoliberal no solamente en América Latina sino a nivel mundial ha sido exactamente para hacer desaparecer a la clase obrera, hacer desaparecer todos los beneficios por los cuales la clase obrera había luchado. En la década del 90 se empiezan a cerrar las fábricas y cuando se recontratan a los obreros ya es en condiciones neoliberales, es cada año, cada dos años, exagerando, normalmente es un contrato por año, ya no tienen derecho ni al seguro social, ni al aguinaldo, ni al, ni al, ¿cómo se llama? Esta licencia que se tiene a la vacación, etcétera, etcétera, se pierde todo eso, ¿no? Entonces, una vez que ha desaparecido la clase obrera, ¿qué hacemos? Es la pregunta. Entonces, estoy reflexionando con Marx, estoy siguiendo con Marx la línea de la argumentación. Entonces, si no soy nada y debería hacerlo todo, o sea, como soy nada, es la privación de todo y de, y como humanidad debiera hacerlo todo, o sea, luchar por la humanidad plena, ¿dónde se expresa ahora la negación de la humanidad? Entonces, para preguntarnos por la posibilidad de la revolución, esa pregunta y la posible respuesta tiene que estar bien clara. En Bolivia, una vez que ha desaparecido la clase obrera, el sujeto que aparece para impulsar este proceso de transformación y de cambio es el pueblo, ¿no? Entonces, el pueblo no es clase obrera, ¿no? Entonces, Marx muestra muy bien quién es el pueblo. Entonces, dice, el obrero, antes de ser obrero, es primero pauper, pauper como pueblo, ¿no? Es pobre. Entonces, a la articulación, a la reunión, a la unidad de los pobres, se le dice pueblo. Entonces, antes de ser obrero, es pueblo. Entonces, después de ser obrero, porque un día se jubila, ¿no? Ya no es clase obrera, ¿qué es? Pueblo, ¿no? Entonces, retorna a lo que era. Y cuando no ha perdido conciencia, esa conciencia la sigue y sigando. Ya no como clase obrera, sino ahora como pueblo. Sin embargo, Marx alerta a propósito de esta experiencia que él ve en Inglaterra. Entonces, dice, de toda la clase obrera, de todos los que eran pueblo, y ahora son clase obrera, hay un sector que nunca termina de asimilarse a la burguesía, al capitalismo y a la modernidad. En cambio, hay otro sector que sí se asimila. Entonces, dice, eso lo estamos diciendo nosotros ahora, pero digamos, el argumento está en Marx. Entonces, dice, aparece el pueblo con conciencia social. ¿No? Digamos, aparece el pobre moderno aparente, el que aspira a ser como el moderno es, el que aspira a que sus hijos sean burguesía, por lo menos pequeña burguesía, y luchan y trabajan para que sus hijos no sean obreros, pero no sean obreros, lucha para que sean como la burguesía, para que estudie en la universidad para dejar de ser obreros, pero para que sean burgueses. ¿Sí se entiende? Entonces, dice, ese es el pueblo con conciencia social. Pero hay un sector que nunca ha perdido ese tipo de conciencia. Ese es el pueblo con conciencia comunitaria, con conciencia popular. A eso le llamamos ahora el pueblo en tanto que pueblo. Entonces, pregunta, ahora, ¿dónde está la posibilidad si no de la emancipación de la revolución? En la clase, esfera, dimensión o pueblo que reclama y lucha no por una demanda particular. Todo sector de la sociedad o de la humanidad que lucha solo por demandas particulares es funcional al sistema. Porque está dejando intacto a la modernidad. Eso hay que tenerlo clarísimo. porque las demandas particulares, el Estado moderno tiene la posibilidad de subsumirlas, cumplirlas y siguen adelante los negocios sin ningún problema. en la clase, esfera, dimensión o pueblo que reclama y lucha no por un derecho particular u óntico o parcial. Por eso, el problema no es la parte, el problema es el todo. Porque su sufrimiento no es parcial, no es particular, sino general, total, es decir, está afectado en toda su humanidad. Esto es, ha sufrido la injusticia misma estructural. ¿A quiénes se les ha negado sistemáticamente, no solamente su tierra, sino también su forma de vida, su humanidad? Si no es, por ejemplo, a los africanos esclavizados y sometidos a duros trabajos por el capitalismo. ¿A quiénes se les ha negado su tierra? Se les ha hecho vivir como si fuesen extranjeros en su propia tierra, negándoles, humillándoles, sometiéndoles a vejaciones el capitalismo en la modernidad, si no ha sido a los pueblos originarios. hasta el día de hoy. ¿Quién cree en ellos? ¿Quién quiere recuperar eso? En cambio, ellos siguen luchando por eso. Entonces, ahora, la negación universal de lo que es la humanidad ya no está en la clase obrera. Los obreros de primer mundo se han acomodado muy bien al capital y a la modernidad. Es más, ya no son nuestros cuates. Están dispuestos a hacer lo que sea posible por mantener su tipo de consumo, su tipo de estatus, su propia forma de vida. Y esa costa de la nuestra. ¿No es cierto? Entonces, ¿a quiénes se les ha vejado de tal modo que se les ha desde eso empieza con las luchas campesinas lideradas por Tomás Munzer? Una vez que pierden, empieza todo el proceso de pauperización sistemática de todo aquello que proviene del campo, la negación sistemática, incluyendo no solamente esa forma de vida, sino también ese tipo de humanidad mística relacionada con la naturaleza en términos de madre, de tesa mater. Lo mismo cuando llegan aquí los españoles, lo mismo que han hecho con los pueblos afros. Por eso hablo de esta tridimensionalidad. Ahora yo estoy incorporando en mi lectura del Capital la perspectiva del marxismo negro, del cual va a hablar Ramón. O sea, no es que los negros hayan estudiado a Marx, sino que ellos han desarrollado una perspectiva de Marx desde la perspectiva de lo afro. Tiene color, tiene color. A ese color hay que restituirle en su dignidad y lo mismo a la dignidad de lo indígena. Entonces, ahora, en estos pueblos negados por la modernidad, y ya no es por una ideología, no es por una economía, es por una civilización, negado sistemáticamente hasta el día de hoy, o sea, el indicto. Yo recuerdo muy bien cuando empezaba a hablar de este tipo de problemas marxistas, bien marxistas, socialistas, bien socialistas, comunistas, bien comunistas, de pueblos comunistas, no voy a decir de dónde para que no se sientan los compañeros. Nos decían, ah, los inditos, pero así, digamos, pobrecitos, marxistas, racializados, con conciencia eurocéntrica, cuadrados, ¿no? Entonces, despreciados hasta por el marxismo del siglo XX, los disques revolucionarios, ¿no? y ojo, habían participado en una revolución. Entonces, la posibilidad de la revolución está en el pueblo cuya lucha es universal contra otro tipo de universalidad, de dominación, impulsado y desarrollado por la modernidad, cuyo sujeto es la burguesía europeo, norteamericano, occidental, en nuestras sociedades que aparecen como pequebus, son burguesías colonizadas. acomplejadas, acomplejadas. Y esto lo puedo decir de primera mano porque yo he vivido en Bolivia donde había burguesía, ¿no? Y de pronto me tocó vivir un tiempo en los Estados Unidos y veía yo cómo llegaban a los Estados Unidos las burguesías de Sudamérica o Latinoamérica frente al gringo. un complejo de inferioridad impresionante. Son burgueses aparentes, ¿no? O sea, saben ellos en el fondo que son inferiores y cuando se relacionan con los nuestros, ¿no es cierto?, ejercen el mismo dominio que los burgueses del centro ejercen sobre ellos, ¿no? Porque la clase política y empresarial norteamericana pisotea a quien se deja pisotear y cuando uno se le enfrenta lo respetan y eso lo he visto, ¿no? Entonces, ¿quién no lo enfrenta? Quien no tiene dignidad, quien no tiene contenido, quien no tiene subjetividad y para poder enfrentar esta gente uno tiene que tener llena la subjetividad, uno tiene que tener llena la subjetividad quiere decir tiene que tener contenido, tiene que tener contenido quiere decir esa fuerza para hacer el bien, para hacer una revolución se necesita fuerza, el mal también tiene fuerza, ¿de dónde la tomamos? Del individuo, perdemos, hay que tomarla de la comunidad y de la tierra y también de nuestros ancestros. Cuando hacemos eso, entonces encarnamos otro tipo de universalidad distinta a la universalidad de dominación que ha producido la modernidad. La modernidad habla en términos universales y nosotros caemos en la ingenuidad al pensar y creer que ese es el único tipo de universalidad. Por eso la pretensión de nuestra revolución no puede ser parcial o particular, tiene que ser también universal. Cuando dice esto Marx está pensando en Hegel. Hegel se da cuenta que para poder desarrollar a la Alemania de su tiempo necesita producir una idea del Estado no alemana sino universal. Y para eso hace filosofía, porque ya había idea del Estado inglés, ya había idea del Estado francés y Hegel a principios dice vamos a hacer una idea del Estado alemana. Dice no. Y por eso la filosofía del derecho de Hegel es prácticamente la fundante de todo el derecho moderno. digamos sí, en sentido moderno. Entonces Marx parte también de eso y dice la revolución proletaria no puede ser revolución local, tiene que ser universal y por ello tiene que ser fundado en un sujeto que tiene una legítima pretensión de universalidad que encarna a su vez la posibilidad de una liberación universal y ahora eso está encarnando los pueblos originarios. Entonces cuando la filosofía encuentre en nuestros propios originarios sus armas materiales estoy hablando del lenguaje de Marx pero ahora no estoy haciendo la traducción en vez de hablar de clase obrera estoy hablando de pueblos originarios eso es desarrollar Marx no es un mero cambio de palabritas si se entiende compañeros pero estoy partiendo de Marx muchas de estas cosas yo las he descubierto con Marx pero pensando siempre en los pueblos originarios por eso cuando hablo de estas cosas en medio así de marxistas pero se quedan con el ojo cuadrado no saben qué hacer jamás se les había ocurrido este tipo de cosas cuando la filosofía encuentre en los pueblos originarios sus armas materiales los pueblos originarios encontrarán en la filosofía en el pensamiento crítico en la filosofía decolonial sus armas espirituales porque ahora estará a la altura y la correspondencia de lo que ellos como aspiración son pero ya sabemos que esta filosofía no es la moderna ni siquiera la latinoamericana porque hay una filosofía latinoamericana que sigue teniendo conciencia moderna sino ahora podemos decir que es la filosofía decolonial de los pueblos originarios y afros del mundo nosotros no podemos hablar de la revolución sin revolucionarnos desde el fundamento es el modelo ideal y en este caso el fundamento es la raíz ya sabemos que para el ser humano la raíz es el propio ser humano pero el que está enraizado en la tierra no es el ser humano abstracto del mundo burgués o moderno por eso decimos nosotros ahora que el ser humano es sujeto cuando está sujeto no a la modernidad ni al capitalismo sino cuando está sujeto a la comunidad y a la Pachamama cuando está sujeto a la tierra porque todos sabemos venimos del polvo somos polvo y vamos a ser de nuevo polvo porque el ser humano dicen los pueblos originarios es la encarnación de la Pachamama estamos entonces ahora en otro universo de comprensión y si subjetivamos esto a esta revolución no hay quien lo pare ustedes se van a constituir en ejemplo y en modelo de lo que podría ser no solamente un tipo de revolución sino también un tipo de humanidad muchas gracias aplausos 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 aplausos